Hola, hola. Hoy os traigo una nueva manualidad para Navidad. Hoy os voy a enseñar cómo reciclar dos botes. En este caso yo los tengo del tabaco. Yo los he limpiado bien. Estos son de chapa, que son para reciclar. Vosotros lo podéis hacer con Nesquí o con algún bote de cristal, con lo que tengáis en casa. Pues lo vamos a reciclar y vamos a hacer unos dulceros para Navidad chulísimos. Si queréis saber cómo se hace, seguid mirando. Los materiales que vamos a utilizar son dos botes o depende de los dulceros que queráis hacer. Si solo queréis hacer uno, pues uno. Si queréis hacer más, pues lo que queráis. Y goma eva de color rojo, un poquito de negro y un poquito de amarillo. Silicona para pegar y un palillo para marcar. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es coger el tarro. Lo vamos a poner aquí abajo la goma eva y vamos a marcar justo antes de la tapa. Cuando hayamos marcado, lo quitamos y con la ayuda de una regla marcamos la línea. Y cuando la tengamos marcada, lo que vamos a hacer es recortarla. Pues yo ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo por alrededor del bote y así lo vamos a forrar. Y lo que no sobre, pues lo recortaremos. Pues ya lo he forrado, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la goma eva blanca y vamos a marcar una tira finita pero larga para ponerla arriba o abajo o los dos lados, como queráis. Al final he hecho una más pequeña en blanco y lo que voy a hacer en verde alrededor lo voy a poner aquí, justo en el medio. Pues ya lo he pegado, ya se ha quedado. Y ahora vamos a hacer una tira para hacer el cinturón en goma eva negra. Que hacemos lo mismo, cogemos la regla, marcamos una tira y cortamos. Pues ya las he hecho, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarla justo en el medio. Y le damos la vuelta por todo alrededor. Esto va a ser el cinturón. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora vamos a hacer un cinturón, ¿vale? Como si fuera la hebilla vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un cuadradito y recortamos lo del medio y luego una tira. Esto va a ir así, ¿eh? Lo ponemos ahí en el medio y lo pegamos aquí en el medio. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es cortar unas tiras finitas de goma eva en color rojo. Que esto va a ser para hacerle los tirantes. Vosotros si queréis también lo podéis dejar así, que así está bien. Pero con tirantes pues queda más original. Entonces voy a pegar uno aquí en un ladito y otro en otro. Y este lo voy a pegar torcido. Un así y el otro al revés. Voy a pegarlo y ahora lo enseño. Pues ya lo he pegado, mirad. Como veis queda así súper cuqui y más original. Y si queréis también le podéis hacer unos círculos simulando los botones y se los ponéis de aquí para abajo. Le ponéis dos o tres. Yo ya lo voy a dejar así porque así queda bastante mono. Pues en mi canal podéis encontrar aparte de estos dulceros muchísimas más manualidades. Como estos dos dulceros también de navidad. Que son los pantalones de santa y los pantalones de un duende. Que como veis quedan también monísimos. Y mi perrita violeta que no para de jugar. ¿A que sí, bebecito? ¿Crees que eres tu zapatilla? Toma. Así que si os ha gustado mi vídeo no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien, hasta el próximo vídeo y feliz navidad. Chao, hasta pronto. ¡Gracias!